Hoy es increíble el nivel de violencia De ajo un día se vive tanta delincuencia A lo que han llegado Era un día de aquello, quemaba el solazo Un viejo en muleta se acerca y me dijo No compra un raspado Pero de la hielera sacó una treinta y ocho La metió a mi boca y me amarró las manos ¿A poco le sacas a darle al gatillo? Liéndose me dijo, cállese el hocico Y me subió a un carro A mí me tocó llamarle a mi familia Con voz quebrantada les di la noticia Estoy secuestrado Y por cada día que tarden en juntar la feria Partes de mi cuerpo van a irles llegando Varios días pasé en una casa entre puro monte Doscientos mil pesos tranquilo Esperaba el hombre para liberarme Una amenaza volvió a mandar otro mensaje Más vale que no metan a las autoridades ¿Por qué va a pesarles? Porque va a pesarles Mi esposa miró cuando me cortaba los dedos Yo quedé tirado Me golpeó bastante Hoy gracias a Dios que ahorita estoy con mi familia Muchas cicatrices me quedaron de aquel día También el coraje El gobierno ya de plano se lavó las manos Yo agarre la rienda y de volada lo atoramos Y con el culpable Guárdese la feria pa' la caja y las galletas Eso y más merecen todos los pobres